¿Cómo se centra la piedra de los doce ángulos? Lo que a mí me interesa en este trabajo es, a partir de una escultura cinética, imaginarnos la piedra no como este objeto bidimensional de doce ángulos, sino como un sólido que está girando todo el tiempo y podemos verlo desde diferentes ángulos y percibir que no es un objeto estable, tanto en su significado como en su cantidad de ángulos, si quieres. Entonces, lo que busco es que podamos tener nuevos o diferentes puntos de perspectiva respecto de nuestro imaginario, respecto de cómo imaginamos nuestro pasado y cómo podemos percibir nuestra contemporaneidad. La pieza que comentas consta de tres elementos. Es el punto de luz, la escultura cinética en sí y la pared sobre la cual se proyecta la sombra. La escultura cinética en este caso es como el elemento fundamental. Uno de los elementos fundamentales es un motor que está unido a una varilla en diagonal y esta varilla en diagonal soporta un objeto tridimensional que en una de sus caras se puede reconocer la piel en los doce ángulos. Esta silueta la he convertido en un sólido, entonces he hecho que se proyecte la misma forma a lo largo y el motor hace que este sólido gire continuamente en un movimiento bastante lento y constante. La luz baña el objeto cinético y en la pared está proyectada la sombra o la silueta de este objeto y como este objeto está en movimiento constante, la silueta continuamente va transformando su forma. En esta parte podemos ver, en el pasadizo podemos ver momentos específicos de la progresión de este giro y hacia el final podemos observar la silueta reconocible de la piedra de los doce ángulos. Y en los momentos previos podemos ver siluetas que en algunos casos puede tener para nosotros cierta familiaridad con la piedra de los doce ángulos pero hay otros momentos en los cuales la silueta es completamente reconocible y se convierte simplemente en una forma geométrica asimétrica. La primera impresión yo creo que me interesa es como esta piedra de doce ángulos se puede observar desde distintos ángulos y como puede verse de otras formas y una lectura más profunda me interesaría que fuese que así como esta silueta se transforma nuestra forma de pensar, nuestra herencia cultural también puede ser moldeada por nosotros mismos.